Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Tentarte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quítate la roca No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Que no te haga sentir mal Que no te haga sentir mal Que no te haga sentir mal